Y bueno, acá estamos con la segunda captura de Juan Ovido, alias El Flaco. Recién salió una chiquita, no habrá tenido un kilo y medio más o menos. Vamos a ver ahora con qué nos va a aprender. En este día que se ha levantado mucho viento, como ustedes pueden ver, mirá. Mucho, mucho viento. La verdad que está y no está para pescar, pero bueno. Vamos a tratar de hacerlo con el cápsulo. ¿Qué pasa, Mion? ¿Qué pasa, Mion? Vamos a ir ahí. Ahí viene la bicha, ¿ves? Ahí viene. Bien. ¿No miento, por favor? ¿Qué pasa, Mion? Acaña doblada. 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 Ahora sí, esta sí, ahora sí, señores, señores, la captura de...